Bienvenidos amigos del canal y amantes de la tecnología, hoy voy a explicaros cómo podemos ocultar un juego en Steam, ¿vale? Si tenemos comprado o tenemos agregado algún juego aquí en la biblioteca de Steam, pues vamos a ocultarlo fácilmente. También luego os voy a explicar cómo se puede volver a poner aquí en la biblioteca, porque luego es complicado intentar volverlo a poner si no sabéis hacerlo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer y que tener en cuenta es que esto se puede hacer tanto con juegos que tenemos aquí instalados, que en este caso serían estos de aquí, como con juegos que ya tenemos desinstalados y que simplemente hemos añadido, incluso también con juegos que son gratuitos o free to play que hemos añadido anteriormente, como podría ser Warframe, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a probarlo, por ejemplo, vamos a hacerlo con este, con Warframe, ¿vale? Pues simplemente tenemos que hacer para ocultarlo, botón derecho en nuestro juego dentro de la biblioteca aquí de Steam, y tendremos que irnos donde dice administrar, que aquí tenemos eliminar de juegos familiares, eliminar de la cuenta o ocultar este producto. En juegos de pago, ¿vale? Como podría ser Warhammer Ben Rumin Tide 2, si le damos a administrar no podemos eliminarlo de la cuenta, ¿vale? Porque es un juego comprado y pagado, pero como este es gratuito, si nos fijamos, en este solamente nos salen dos opciones y en este nos salen lo que serían las tres, ¿vale? Eliminar de la cuenta para hacer la desvinculación completa o ocultarlo. Pues nada, para ocultarlo le daríamos a ocultar y ya no nos sale. ¿Qué pasa si luego nos arrepentimos y cambiamos de juego y ya no podemos aquí verlo, no? Pues entonces lo que tendremos que hacer será el procedimiento contrario, el proceso a la inversa. Escribiremos aquí el nombre del juego, Warframe, y si nos fijamos aquí tenemos juegos, herramientas, tal, y aquí en ocultos podemos ver que tenemos el juego ocultado, ¿no? Porque aquí se os aparecen los que tenemos guardados. Entonces le daremos a clic, botón derecho de nuevo, a administrar y los eliminaremos de ocultos. Lo eliminamos de ocultos y ya nos vuelve a aparecer aquí Warframe, ¿vale? Lo hemos hecho con un juego desinstalado, pero con uno instalado, ¿vale? Sería exactamente lo mismo, Left 4 Dead 2, ¿vale? Botón derecho, administrar, ocultar este producto, incluso ahora podríamos seguir jugando al Left 4 Dead, ¿vale? Pero para volverlo a poner aquí en la biblioteca podríamos hacer lo mismo, le ponemos Left 4 Dead, sección de ocultos, ¿vale? Botón derecho, eliminar de ocultos. Y de esta manera pues ya tendríamos básicamente el tutorial realizado. De todas formas, si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia o no te sale o tienes alguna pregunta sobre cualquier otra cuestión de tecnología, me la puedes dejar en comentarios porque estoy leyéndome todos los comentarios para buscaros las soluciones más correctas a todos los tipos de problemas que tenéis, ya que pues básicamente este canal se hizo para ayudaros a todos para solventar vuestros problemas. Así que nada, suscríbete y deja un like si este vídeo por lo menos te ha ayudado para esto y recuerda ponerme lo que necesites en comentarios que estamos a vuestra disposición.